Vamos a convocar a Horacio Robelli, que es economista, para que él nos amplíe y nos aclare sobre este tema oscuro, o por lo menos gris. Horacio, Néstor Sula, ¿cómo estás? Néstor, muchas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Muchas gracias. Estamos en el medio de un blanqueo. Ese blanqueo es que a alguien que tenía mucha plata guardada le fue bien, porque lo pudo meter en el circuito legal sin pagar prácticamente nada de impuestos. ¿A quiénes les fue bien en este año horriblemente malo económicamente? Mirá, les fue bien al capital financiero, como vos bien dijiste. El capital financiero no solamente es local, sino fundamentalmente es extranjero. Acá hay grandes... El capital financiero más grande de Occidente es el de Manhattan. Ahí está BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinko, Franklin Templeton, Gran Mercier, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa. Cuando decís Manhattan y Wall Street es lo mismo. Exacto. Sí, sí, Wall Street es lo mismo. Lo que pasa es que ellos trabajan paralelo la bolsa. Donde está el toro. Claro, es todo el capital financiero porque ellos pueden utilizar uno la bolsa, no es lo más importante, porque no utilizan solamente la bolsa de Wall Street. De hecho, lo que hicieron fue comprar títulos públicos acá que se venden en la bolsa de Buenos Aires, o en la bolsa del país. Entonces compraron títulos públicos en pesos. Mirá el negocio que hicieron. Vinieron en diciembre, después del 12 de diciembre, después que evaluaron, le dijeron muchachos, le dice Caputo. Caputo y Bausilli son socios de una consultora que se llama Anker Latinoamérica, Anker, A-N-K-E-R, Anker Latinoamérica, que tiene su sede en Manhattan, en Nueva York. O sea, forma parte de lo mismo. Nada más que ellos hacen asesoramiento para que estos capitales inviertan. Ellos son los que tienen conocimiento en Latinoamérica, sobre todo el país, y por eso lo nombran a uno ministro de Economía y al otro presidente del Banco Central. Los dos le dicen a sus clientes, traigan plata a la Argentina, nosotros vamos a evaluar, y después vamos a hacer que el ajuste cambiario sea menor que la inflación. Por lo cual ustedes siempre van a ganar plata. De nuevo esa fórmula. ¿Cómo es? Repetime esa fórmula. ¿Cómo es? Claro, traigan plata, que nosotros vamos a hacer que el ajuste del tipo de cambio sea menor que la inflación. Eso se llama carry trade o bicicleta financiera. Ganan en dólares. Tenemos inflación en dólares, pero ganan en dólares. Entonces, ¿qué hacen? Trajeron muchísima plata. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal que había dejado la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa fue el 4,7% del PBI. Lo sabemos porque en junio presentaron la cuenta de inversión del año 2023, y el déficit fiscal, o sea, la plata que faltaba para cubrir el año 2023 del presupuesto nacional, 4,7% es en pesos, pero equivalente a 22.500 millones de dólares. La equivalencia la hace la Secretaría de Finanzas de la Nación, no yo. 22.500 millones de dólares. Ellos trajeron 22.500 millones de dólares, compraron títulos públicos ajustados por el índice de precio del consumidor del INDEC, que es la forma que nosotros medimos la inflación. Trajeron dólares, 22.500 millones de dólares. Después del 12 de diciembre, hasta mediados de febrero del año 2024, cubrieron todo el déficit fiscal, comprando títulos públicos, y el déficit fiscal se financió colocando los Bonar, los Bono Global, los Bonser, las Lecap. ¿La Lecap también está ahí? La Lecap, claro, las letras capitalizables. Todos forman parte de ajustes en pesos. La Lecap, la diferencia es que es una letra que no paga intereses todos los meses, sino que se ajusta cada seis meses, capitaliza interés, y después para seis meses, un año, depende del tipo de Lecap. Esa es la letra capitalizable, capitaliza intereses. Ese millón de deuda Lecap. Claro, por eso el total de ingresaron en ese momento 22.500 millones de dólares cubriendo el déficit en pesos. Ahora, ¿pero se puede hacer el blanqueo comprando Lecap? No, hay que llevarlo a la mesa al banco. No, pero el blanqueo viene después, claro. El blanqueo viene después, pero primero, para hacerlo cronológicamente, apenas comenzó el gobierno este, le prometió Caputti o Bauxilia a sus clientes que le iban a hacer ganar una fortuna. Ellos, por supuesto, cobran la comisión a la salida, cuando ellos vuelven a dólares. Pásense de dólares a pesos. Están en cuenta que ellos no saben dónde es la Argentina. A nivel de cultura no les llega a saber. Nosotros podemos conocer hasta las... No sabemos la tribu de acá y sabemos la tribu de Estados Unidos. Sabemos los zapatos. Sí, sí, pero a ellos igual no les aporta nada saber dónde estamos. Bueno, exacto. Van por otra cosa. Pero para eso le pagan a Caputti o Bauxilia. Le pagan a Caputti o Bauxilia para decir, mi negocio es esto. Ustedes tengan plata y nosotros les garantizamos que van a ganar un 100%. Bueno, lo hizo. Si vos tomás la inflación media por el índice de precios... Ahora, pero a ver, llévamelo al práctico, a los que entendemos mucho menos que vos de economía. Yo soy un inversor de Wall Street. Tengo 20.000 millones de dólares. 10.000 o 5.000, ponele, 5.000 millones de dólares. Y quiero entrar a ese negocio que me proponen Caputti o Bauxilia. ¿Y qué hago con esos 5.000 millones de dólares? ¿Qué compro? Vendé los dólares y con esos dólares compras bonar ajustado por inflación, ajustado por el índice de precios al consumidor. En pesos. En pesos. Te pasás de horas a pesos... Esos bonar son papeles. Son papeles, son títulos, pero que ahora te voy a decir una cosa. Esos son ajustados por inflación, ajustados por el índice de precios al consumidor del INDEC. Bien. Minorista. Sí, sí, en precios minoristas, en el índice de precios al consumidor. Tengo una cosa, mirá. Bien. La inflación, según el INDEC, no digo que sea la verdad, tampoco como decía vos, no interesa, sea la verdad. Lo importante es que estén los papeles cuánto vas a pagar. La inflación creció en los primeros nueve meses del año 101,6%. Bien. ¿Cuánto se ajustó el tipo de cambio? 20%. ¿Cuánto? Estaba a 800 pesos y a 1000 pesos. Ah, o sea que entre la inflación y el crecimiento de la inflación y el crecimiento del tipo de cambio hay un 80% de diferencia. Exacto. Eso lo ganaron en dólares. El costo de salida es comprar un dólar 20% más caro, pero entre 20% ellos ganaron intereses por 100,1 o 6%, más un plurio de intereses. Pero vamos a poner solamente el índice de precios al consumidor. 100% contra 20 que tienen que pagar de salida para volver a comprar dólares. Les sale el 20% más caro. Ese es el carry trade. Es el carry trade, es la ganancia fundamental que hicieron. Pero esto no queda así. A ver. Hubo, obviamente, capitalistas locales que hicieron lo mismo, que vieron que estos grandes compraban, no dudaron. Y también no dudaron, grandes empresas locales en endeudarse en dólares, porque si estos tipos se venden en dólares para pasar esos pesos, quiere decir que la devolución va a tardar. Y Clarín, que quiere quedarse con el 5G y tiene una pelea con Claro. La Nación, también otras empresas, Aluarte, Chin, Compañía General de Combustible, varias empresas más, colocaron obligaciones negociables en dólares, se endeudaron en dólares. Estos traían en dólares y convertieron en pesos. Y las empresas locales, cuando vieron que estos traían pesos y que entonces el tipo de cambio iba a quedar hasta tanto atrasado por varios meses, se endeudaron en dólares. Uno y otro no quieren una devolución. Si vos devaluás, le hacés perder plata al carry trade. A los que trajeron capitales, está bien, 80% gané en pesos. Pago 20%, incremento del precio del dólar, gané el 80%. Pero el que se endeudó en dólares, ¿no necesita licuar? Bueno, por eso mismo. Para que no se le vaya el dólar a miércoles, necesita que no se evalúe. Lo mismo que vos debés 10.000 dólares. Una cosa es deber 10.000 dólares a 1.000 pesos el dólar, y otra cosa a 3.000. Se te triplica la deuda. Y no es que nosotros devaluamos como si fuéramos Canadá o Alemania, que devaluan el 3,2% o el 4,5%. Nosotros cuando devaluamos, devaluamos 60, 70. Porque hay un fenómeno social en la Argentina, que cuando el dólar se dispara, todo el mundo va a comprar dólares. Todo el mundo que puede, va a comprar dólares, entonces el dólar se dispara violentamente. De hecho, fíjate, este gobierno llegó hoy y hizo una devolución del 100%. Entonces ellos no pueden hacer un cambio de precio relativo tan grande. Por eso es que cuidan entre algodones este gobierno, este payaso en mi ley, este impermo en mi ley, lo cuidan porque los que están endeudados temen que esto huele por el aire y ellos tienen una deuda que va a ser impagable. Telecom, Clarín, que creía que hacía negocio, endeudaron decir pagar dólar barato, si el dólar se le triplica a su valor, si el dólar se fue a 3.000 pesos, quiebra el grupo Clarín. Claro, salvo que el gobierno lo rescate. Bueno, que ha pasado otras veces, eso también es cierto. Ya pasó. Pero veamos, pero tenía que recurrir al gobierno. Pero hasta ahora vos tenés una situación de fragilidad muy fuerte en las empresas endeudadas y las que ganaron fortuna va a llegar a un momento dado que se van a querer ir. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo te decía recién que grandes operadores de Manhattan, el capital financiero de Manhattan, lo mismo de siempre, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Gran Marcy, Greycloth, no se puede trabajar más, a Pinko, Frankie Templeton, todos ellos han ganado fortuna y han puesto muchos dólares y ahora quieren cambiar esos títulos públicos por el régimen, o sea, por el régimen iniciativo de las grandes inversiones que está dentro de la ley 27.742. Sí. Entonces, con la ganancia que tuvieron acá, esos 80% de dólares quieren comprar, quedarse con los recursos naturales que no les pertenecen a este gobierno, ni nos pertenecen a esta generación, que pertenece a generaciones y generaciones argentinas. Estamos hablando, por ejemplo, del petróleo y del gas. No solamente para la muerte, para el almohaje, sino sobre todo debajo de la Antártida. La Argentina tiene derecho a adquirirse la Antártida y la Antártida tiene una importantísima reserva hidrocarburífera. Además viene por el... ¿Van por verse esos derechos argentinos sobre la Antártida? Están en duda. Van por ellos. No, no. Estados Unidos e Inglaterra van por eso. Pero no pueden porque la primer base militar que se colocó en la Antártida fue Argentina. La hecha en 1904, el asesino de genocida Roca era un asesino de genocida, pero tenía una idea nacional. Y con los buques rompedielos de la época, entró en la Antártida y puso la primera bandera argentina. Ese fue el general de ahí. El primer casamiento fue argentino. El primer nacimiento fue argentino. O sea, la Argentina tiene derechos adquiridos. No solamente... Inglaterra pretende, con nuestra Malvinas, pretende extender su posesión sobre la Antártida. Y ese es otro problema. Pero obviamente si la toman hacia la Argentina, y por eso viene el blanco y todo el otro de capitales, es porque saben que en los fueros internacionales Argentina va a ganar ese juicio. Ese juicio es una tierra que le pertenece a la Argentina por extensión territorial. Pero además, por lo que te estoy contando, que históricamente fuimos los primeros... Por pionero. Por pionero, digamos. Por pionero. Exacto. Exacto. Ahora, entonces... Por haber hecho el primer viaje, y está Noruega en el Comité de la Antártida, más nosotros que estamos al lado y que hemos hecho las primeras medidas que se han tomado en la Antártida, la ha hecho la Argentina. 1904. Después llegaron los ingleses en 1908, que fueron los segundos. Pero primero tuvimos nosotros cuatro años haciendo el aguante ahí con la bandera argentina, con temperatura bajo cero. Bueno, pero lo que quiero decir es que la Argentina tiene derechos adquiridos. Ahora bien, y lo de la ciudad de Malvinas también está por verse, porque es claro que hay una... Por más que en mi ley le presente a los ingleses un mapa sin la actividad de Malvinas, por más que hagan esta cobardía, este gobierno, queda claro que la Argentina, las Malvinas son argentinas. No, no, no está en duda, digamos, pero no las tenemos. Que son, son, pero que no están, no están. La casa es tuya, pero está ocupada. Bueno, está ocupada, pero alguna vez la casa es tuya, eso no la puede vender. Eso no la puede vender. Salvo que vos admitas que con este gobierno podría pasar. Salvo que vos en un acuerdo y admitas. Por eso este gobierno es peligrosísimo porque son infames, traidores de la patria, son incapaces de hacer cualquier cosa. Por eso son peligrosísimos. Pero sigamos con lo que estamos contando. Esto con la ganancia que tuvieron de 80% de dólares, trajeron 22.500 millones de dólares y esto casi se duplicó. O sea, ahora están arriba de 40.000 millones de dólares con la ganancia. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Me seguís? Sí. Se sigue hasta ahí. Bueno, entonces, ¿qué quieren hacer? Pretenden quedarse, mirá, quieren comprar. Tesla, Tesla es una empresa que el 20% tiene su consejero que es el ya famoso Elon Musk. Pero el 80% restante le pertenece al capital financiero de Manhattan, a BlackRock, a Vanguard Group. O sea, dependen del capital. Tesla quiere comprar las centrales hidroeléctricas de la Patagonia. Alicurá, Pira de Águila, Chocón, Cerro Colorado. Le costó los impuestos argentinos. Se hizo en la época de dictaduras militares, pero lo hicimos nosotros, lo hicimos el Estado y la quieren comprar por monedita. ¿Por qué quieren comprar esas centrales hidroeléctricas? Porque la electricidad va a ser cada vez más cara porque toda la inteligencia artificial, todo esto que están haciendo ahora de las criptomonedas, todo esto demanda mucha electricidad. Toda la mega comunicación que tienen ahora demanda mucha electricidad. Necesitan electricidad. Por eso les interesa de sobremanera. Y compran la generación. Compran la generación. O sea, el punto cero, el punto de partida, el kilómetro cero compran. Exactamente. Entonces, por eso quieren quedarse con eso. No solamente eso. Tesla está interesado en el litio de la puna nuestra que tiene en Catamarca, Salta y Jujuy. ¿Y cómo lo hacen? Claro, ¿cómo lo tienen? Acordate que Laura Richardson, que es la segunda comandante jefe del ejército de Estados Unidos, dijo que iba a permitir que los chinos utilicen a nuestra, nuestro litio. En inglés, nuestro litio, cuando el litio nos pertenece a la puna argentina, boliviana y chilena. Claro. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque Tesla pretende sacar, por eso Río Tinto, que es una empresa anglo-australiana, donde también tiene participación BlackRock, uno de los dueños de Río Tinto, BlackRock. Arcadio Litium, que se fusionaron dos empresas, otra empresa australiana que se llamaba Alkem, y una empresa que se llamaba Liven, se fusionaron y produjeron Arcadio Litium, que es la dueña de todos los principales establecimientos salares de litio de la Argentina. Se lo vendió, se lo vendió, es nuestro, y le vendió esa concesión a Río Tinto. En Río Tinto tiene participación, en la 2 tiene participación BlackRock, pero en Río Tinto tiene participación Tesla, la empresa Tesla, porque quieren sacar el litio acá para hacer baterías, para hacer baterías. Porque los autos de futuro son una batería, se acaba, se acaba el automotor. Exactamente, entonces quieren tener baterías al litio y la quieren sacar de la puna nuestra y fabricar la batería en Texas. YPF había hecho una división TEC, con todos los errores que tiene Alberto Fernández, no reivindicó para nada ese gobierno, pero YPF había hecho una división TEC, YPF-TEC, que estaba convirtiendo las sales de nuestra puna para ser aptas para hacer batería. Eso apenas llegó a mi ley, fue lo primero que desarmó. Y ahora, sabemos por qué. Todo esto, el traje a medida de todo esto es el RIGI. Exacto, la legislación que le permite Es el marco legal de esto es el RIGI. Claro, tienen 30 años de estabilidad fecal, no tienen obligación de abastecer al mercado interno, tienen prioridad de utilizar los recursos naturales, no liquidan exportación y el litigio es en tribunales internacionales. Por último, pueden elegir el diario o justicia internacional si no les satisface la justicia argentina. Exacto. Claro, claro. Ahora, ahí en todo esto, vamos al blanqueo entonces. Sí, sí, el blanqueo viene después. ¿Por qué? Porque el blanqueo demuestra la gran injusticia. ¿Qué pasa? Explícame entonces qué pasa con los dólares que entraron al blanqueo, que ya ahora creo que el primero de noviembre el que hizo el blanqueo los puede retirar del banco, ¿no es cierto? En realidad los pueden retirar, al que hizo en septiembre los puede retirar el primero de octubre, los pueden retirar cuando ellos quieren. Pero ¿por qué no lo retiran? Porque todavía no se evalúan. Tienen dólares, ¿por qué blanquean esos dólares? Los dólares no es solamente que te gobiernan fugados de cuanto gobierno hubo. Fue un éxito el blanqueo porque hasta septiembre habían blanqueado más de 12.000 millones de dólares. Pero extendieron la prueba del blanqueo y se extendió hasta el 31 de octubre. Se calcula que van a entrar 4 o 5 mil, no 5 millones, 4 o 5 mil millones de dólares más por el blanqueo. ¿Pero eso no le sirve al país? No. ¿No se puede tomar como inversión? No, porque el dólar líquido con lo que va a ser va a encarecer todo en dólares. Van a comprar terrenos, sobre todo los terrenos de la tierra para producción agraria, también terrenos petroleros y también departamentos. Acá en Buenos Aires hay un barrio que se llama Porto Madero que está prácticamente vacío. Todos esos inmuebles se los van a comprar ahora con esos dólares. Entonces va a ser una inversión. Sí. Es una inversión inmobiliaria. Inversión de nueva fábrica, no porque la Argentina no tiene que fabrique nada. Y para extraer lo tienen a ellos. Ya está para... Vos fíjate que lo sacan a Rodríguez Chirilo que era el secretario de Energía el 17 de octubre le piden la renuncia porque Rodríguez Chirilo respondía a los capitales locales. a Urnequian con compañía general de combustible y a Tec Petrol de Tecchín de Los Roca. Lo sacan para poner una mujer llamada María de Tamanti que trabaja NGR Energía que es una empresa que el 100% del capital de NGR es el capital financiero Manhattan. Es Vanguard, BlackRock, Fidelity, PINCO, el Chip y Morgan. ¿Eso está vinculado también a la energía eólica? Y eso lo van a hacer después, sí, yo sé que ellos tienen intereses en energía, eso lo van a hacer después. Lo van a hacer a través de PAN para Energía que también en PAN para Energía los principales, Marcelo Milen es el CEO, pero los principales accionistas de PAN para Energía son BlackRock y Joseph Lewis que es el empresario inglés que tiene el lago escondido como si fuera una pileta de natación propia en Río Negro. ese... Claro, el que no deja de entrar al lago. Ese y BlackRock son los principales socios de PAN. Donde van a comer los jueces. La energía eólica, exactamente, todo este grado de corrupción que vivimos tiene ese gran capital por detrás. Y por supuesto... Ahora, ¿cómo vincular el blanqueo a la corrupción financiera? ¿A qué llamamos corrupción financiera? Porque no pagaron impuestos en su momento. Ellos terrorizan capital que no pagaron impuestos, lo sacaron del país. ¿Cómo lo sacaron? No tiene obligación de decir cómo lo sacaron del país. Vos vas a comprar dólares antes del blanqueo y te pedían hasta el certificado de vacuna antivariólica. Ahora, ahora vos vas a comprar dólares y no tienen derecho a exigirte de dónde sacaste los recursos. Ese es el blanqueo. Decime si no es inmoral. Esto, por supuesto, permitía el narcotráfico, sobre todo en Rosario. Va a permitir muchas horas. Pero después son los mismos que dicen qué vergüenza le dan jubilaciones a gente que nunca aportó. Y ellos, que nunca aportaron y tienen miles de millones de dólares, los colocan gratuitamente en el circuito legal y no dicen nada. Ahora, un jubilado que está pasando hambre, que a lo mejor lo tuvieron en negro 50 años laburando y le dan una jubilación de hambre, eso es una cosa inmoral que no pueden soportar. Porque, no, porque no puede ser que le den a un jubilado sin haber aportado una jubilación. Y ellos blanquean miles de millones de dólares sucios. Y son señores importantes. Claro. Claro. Exactamente. Estos son los discursos que además los medios, los medios dominantes imponen todo el tiempo, ¿no es cierto? Exactamente. Y que la gente, pero, y que la gente compra. Agradezco sinceramente a los programas como el tuyo que buscan decir la verdad a la población. Decir la verdad. Nosotros acá, ellos ganan con la mentira, con el engaño. Nosotros acá tenemos que decirnos la máscula de la verdad. La máscula de la verdad que todos los que le votaron a Milley fueron estafados. Fueron estafados. Le prometió la casta a la casta y lo que pagan el ajuste es el pueblo trabajador, son los jubilados, son las provincias que reciben la plata, la quita de subsidio. Ahora, por último, ¿qué esperar? Bueno, Milley dijo en IDEA que hizo el ajuste en vacaciones para que la gente estuviera un poco más distraída y se diera menos cuenta del ajuste. Lo dijo en el coloquio de IDEA ayer, ayer viernes a la tarde. Ahora, ¿qué esperar de aquí a fin de año? Más crueldad, más crueldad. O sea, el ajuste va a seguir. La gente no tiene trabajo, va a haber más gente sin trabajo, porque si vos encima, como no quieren que producamos nada, van a importar. Han bajado los aranceles para que vos importes neumáticos, motoneta, bicicleta. Me da cuenta que la bicicleta te puede venir por cinco dólares, por seis dólares. Quieren destruir la industria, quieren que nadie trabaje, nada que para que no consumamos ni energía, ni alimentos, que son las dos cosas que exportamos. Entonces, ¿qué espero? Si el pueblo argentino no sale a la calle, que esto se profundice y se perpetúe. Se profundice y se perpetúe. Gente sin trabajo, más fábricas cerradas, más desocupación, más bajo salario, porque la baja desocupación presiona, es el ejército industrial de reserva que presiona a los trabajadores que tienen trabajo a la baja salada. No quieres trabajar por este puesto, vienen diez por vos. esto es lo que hay que esperar. Bueno, Horacio Robelli, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana y hasta la próxima. Muchas gracias a vos por la comunicación. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un buen fin de semana. Un gran abrazo.